Ojetos y borritos son mi razón de ser Ojetos y borritos son mi razón de ser Ojetos y borritos son mi razón de ser Tú decidiste, amor me diste y con mucha pasión Darme cariño y con tu amor, gracias a mi corazón Tú decidiste, amor me diste y con mucha pasión Darme cariño y con ternura, gracias a mi corazón Ojetos y borritos son mi razón de ser 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 Ojos bonitos, cara bonita, mi razón de existir Carita de ángel, luz de mi vida, sin ti no sé vivir Ojos bonitos, cara bonita, mi razón de existir Carita de ángel, luz de mi vida, sin ti no sé vivir Ojos bonitos, son mi razón de ser Ojos bonitos, de noche son placer Ojos bonitos, son mi razón de ser Ojos bonitos, de noche son placer Ojos bonitos, de noche son mi razón de ser